¿Qué pasó, maestro? Que bien te la pasas, ¿eh? ¿Qué pasó, mitito? Oye, qué bueno que te veo, maestro. No sabes la bronca en la que me metiste con el paquetito que me diste a guardar, man. ¿Qué pasó? Pues, ¿cómo que qué? Me lo cacharon en el casillero de la escuela, se armó un panchote, le hablaron a mi mamá, me corrieron de la escuela. Oye, oye, ¿y la mota? Ah, pues, no sé. Pues, seguro el director la tiró a la basura, o no sé. Escúchame bien, imbécil. Esa mota me la tienes que regresar. Ya. No la tengo, ya te dije. ¿Qué quieres que le dijera al director? Regréseme mi mota, por favor. A mí me vale. O me la das, o me la pagas. ¿Yo? ¿De dónde quieres que la saque, tito? No sé, ese es tu rollo, maestro. Yo quiero esa lana. Roba, pídele a tus papis, haz lo que tengas que hacer. Pero yo quiero ese billete para este fin de semana, Armando. Mira, Armando, tú hasta ahora me has conocido como carnal. Pero por la mala, soy capaz de todo. De todo, Armando, ¿eh? Un saludo. Tres, tres. Rosalén. Tres, tres. Dos, tres, tres. ¡Gracias!